No, no, no Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les voy a presentar la base de la línea Revlon Color Style 2 en 1 Es una base de maquillaje más corrector de larga duración Esta base de maquillaje y corrector en crema tiene un acabado semi-mate y fácil de aplicar Se trata de un maquillaje compacto con tres compartimientos Por un lado viene el corrector, más la base, más el aplicador con un espejito Color Style 2 en 1, vienen en diferentes tonos para diferentes tipos de piel Con una cobertura perfecta y un acabado 100% natural Desde ya muchas gracias, les esperamos en nuestra sucursal Junín Esquina Mendoza